Hey yo, hey tú, hey tú, sería, hay enigmas en la vida que te hacen más fuerte, un segundo en ese abismo en el que eres inerte, no he dejado de sonreír, sé que volveré a verte, porque ese es mi destino, es tentar a la suerte, caminar, caminaré yo solo como siempre, caminar, caminaré yo solo hacia la muerte, no cesaré en buscarte, no pararé hasta verte, un segundo sin pensarte, para mi es como esconderme, donde está el esfuerzo y las ganas de luchar, donde está nuestra agonía y nuestro propio bienestar, donde está esa lucha con el mal interior, hoy por hoy se premia el odio y no se premia ni al mejor, yo estoy hasta la polla e improviso, con los chavales tronco, esto es rap explícito, es sexo bajo el micro, sexo bajo el lírico, que quieres que le haga, pásame ya ese libro.